¡Madre mía! ¡Madre mía! Esta es una leonera, ¿no? Mira aquí. Las maletas, por ahí. Eso es de Rafa. Bueno, y la chaqueta esta está aquí todavía. Que esta es la que se puso Hugo. Esta lleva aquí ya desde Saker, ¿no? Y es... No, creo que es eso, Thor. Y luego... Estoy por hacer una foto del vestidor. Parece que le he pasado un tornado. Parecen críos, es que... No seáis tan marranotes, por favor. ¿Por qué te está llamando? ¿Qué ha pasado? El... Vaya Romero. Dime. De los Romero de toda la vida. Tú cuando tengas un momentito... Así. De decir, ay, pues mira, no sé qué hacer con este tiempo que tengo ahora. Lavar los platos. A ver. A ver, a ver, a Mario. Ay, ay. Noemí, por favor. Yo te ayudo. A Maya Romero. De los Romero de toda la vida. Pero si es que yo en mi casa soy ordenada, te lo prometo. Porque... No, me lo puedo creer. Ya. Ya lo sé. Yo tampoco. Pero me puedo creer. ¿Cómo puede ser? Pues porque voy con prisas. ¿Pero qué ha pasado? Me lo enseño. No, no. Sí. Sí, sí, sí. No lo abras. Noemí, por favor. No, no, no. Por favor, Noemí, no lo abras. Si quieres, yo te ayudo a ordenarlo. No, no, no. Ana, por favor. Quítate. Que no. Dejad mi armario, por favor. Déjala, déjala. Me da vergüenza. Que lo voy a ver en cuanto te vaya. Que no, Ana, en serio, por favor. Luego lo ves. Lo veo por aquí. Ya. Escucha, yo si quieres te ayudo. No, no, no te preocupes, ya lo hago yo sola. Pero además tenéis un montón de armarios vacíos. Ya, es que es verdad. ¿Este está vacío? ¿Este es el tuyo? Pero sí, ya lo voy a ordenar, te lo prometo, te lo prometo. ¿Esta te la quedas o te la quieres poner? Sí, me la pongo, por si acaso. Bueno, pues a ver, perchas, que tenemos cinco minutos. Es que no tengo perchas, casi. Hombre, pues si abre otro armario se coge. De aquí se puede coger alguna. Es que si le cojo perchas a Miriam se ha enfado un montón. Bien, pues mira, tiene muchas. Espera, le voy a decir, mamá, que es que se va a enfadar. No se va a enfadar porque ya está quitando cosas. Pero es que, mira mamá, como se enfadó. Hombre, pero, Amaya, que tiene veinte y tú no tienes ninguna. Ya, pero es que se va a enfadar, si es que te lo digo yo. ¿Este es tu armario? Se va a enfadar un montón. Bueno, dile, vete a decirle a ver si le puedes coger dos. Vale. A ver, es, eh, ya no, eh, trae otra percha. Mamá, por favor, deja de ordenar que yo lo hago yo. No, no, trae otra percha. Es que me pongo ahora el nuevo que me cogisteis, que es comodísimo. Esa es la abuela que te lo compró, la abuela Fabi también, sí. Sí, ay, mamá, es que la abuela es un encanto. Sí. O sea, ya acuérdate del menés. Bueno, ¿esto dónde lo dejo? Esa vas a poner la lavadora ahora. Toma. Dios mío, mamá, me estoy quedando súper nerviosa. ¿Esto qué es? Esto es el pantalón negro. Vale, pues venga, ¿está sucio? Sí. Pues espera que saldrán más cosas para poner. Se le queda el pegamento del cinturón pegado y da como mucho asco. Pero este el vestido, el vestido rosa, ¿por qué te lo llevas? Pues porque está sucio, me ha parecido a mí. Y además, mira, te he dejado este, que son dos días nada más, y tienes estos dos, ¿eh? Vale, vale. Y este también. Vale, vale. Y este también tienes estos pantalones. Vale. A ver, y esta camisa. Sí. Mamá, no te preocupes. No me pongas nerviosa, Julia, ¿eh? Me encanta cómo te quedas. Dios mío, ¿cómo va a hacer Marilia? No sé con qué ponérmelo. ¿Cómo va a hacer Marilia? Para guardar toda esta... Dios, Marilia, de verdad. ¿Cosa? O sea, ordenar el armario. ¿En la maleta? ¿Qué va? ¿Que te pongas en la maleta? Pues por eso. Por favor, Marilia, ¿cómo tienes eso ahí? Así. Marilia, es que si ordenas el armario, luego siempre tienes que hacer. Que no lo enfoquen, ¿eh? Que no lo enfoquen. ¿Cuánto tardé yo en hacer la maleta? Nada. Diez minutos. Que tampoco. Por favor, enfoca el armario de Marilia para que lo veas mal. No, no, no. Mami, ¿qué fueron ellas? Yo no he sido. En poca país. Mira el armario de Marilia. Media hora os van a traer la comida. ¿Me podéis explicar con qué aso vais a beber? ¿O con qué plato vais a comer? Limpiaré alguno para poder beber. O este, que es mío, ya. Luego nos pasamos los virus. Nos pasamos los... ¿Esto? Esto es una superguarrada. Una superguarrada. Parece mentira. En serio. Antes he ido a ver a Cepeda. Y he pasado por aquí y digo... ¿Qué es esto? Por no hablar de la habitación. O sea, lo de la habitación es de juzgado de guardia. La suerte que tenéis de que no haya cámaras. Pero tenéis una desgracia. Y es que hay cámaras allí. Y se ven los armarios abiertos. O sea, excepto el armario de Raúl. Lo demás... Bueno, que yo he visto, ¿eh? Hay dos armarios que es... No es el mío, no es el mío. No es el mío, no es el mío. La madre que me parió. ¿Cómo puede ser? O sea, en serio. ¿Estás viendo cómo está esto? Esto me da a mí asco. Es que esto da asco. Y esto da asco siempre. Y encima está atascado. Dejar al plato con comida aquí. Avena. Este es el guapo del tatuaje en el pescuezo. Este es el guapo. ¿El qué? ¿Qué es ahí? Esto. Un vaso con avena y no sé qué que he comido esta mañana. Aquí está. Todavía. No tiene miedo los vasos. Caben todos los vasos ahí. Como que sabe Dios el tiempo que lleva los vasos aquí. Hombre. Pero vamos, que yo fregué esto hace... Ayer. Me parece a mí. Mira, esto ni sale. Esto ni sale. Ahora lo limpio yo. Aquí a la mierda. Poder, de los que la dejan, yo no dejo nada. Yo si dejo algo para fumar y luego vengo y lo meto en la bobailla, o lavo lo mío. Yo no dejo mierda. Y está lleno de mierda. ¿Por qué no lo voy a dejar lleno de mierda? No voy a venir. Me voy a quejar y lo voy a dejar lleno de mierda. No voy a venir y decir, esto está hasta arriba de mierda. Y me voy. Entonces, ¿qué coño estoy haciendo? Si veo que está lleno de mierda, pues lo limpio. Aunque no sea mío. ¿Quién ha dejado aquí los platos? ¿Quién ha dejado aquí los putos platos de la comida? ¡Huelga! ¡Huelga! La casa da puto asco. No me lo puedo creer. Ha imeado en el suelo, tío. Huele muy mal. Vale, pues eso no va a ser de una tía. Y está en la unión del suelo. Venga ya, hombre. Son. ¡Étú.